Sin pensar Te daría cuanto tengo Sin pensar Te daría mucho más Sin pensar Entraría en tus sueños Para hacer de todos ellos Poco a poco realidad Sin pensar Mi religión sería tu cuerpo Sin pensar Tu mirada en mi verdad Sin pensar De cada estrella en el cielo Colgaría tu recuerdo Desde aquí a la eternidad Solo por tener tus labios Cerca de mi boca Solo por sentir tu piel Tan cerca de mi piel Solo por calmar la sed Que siempre en mí provocas Al sentir tantas cosas Hacerme estremecer Solo por hacer que entiendas Que te necesito Solamente a tu lado Yo renaceré Hoy me he dado cuenta Entregaría mi corazón En tus manos Porque te amo Solo por tener tus labios Cerca de mi boca Solo por sentir tu piel Solo por sentir tu piel Tan cerca de mi piel Solo por calmar la sed Que siempre en mí provocas Al sentir tantas cosas Hacerme estremecer Hacerme estremecer Solo por hacer que entiendas Que te necesito Solamente a tu lado Yo renaceré Hoy me he dado cuenta Que solo porque estoy vivo No encuentro otro motivo Sin ti no sé qué hacer